¿Ya pensaste qué te vas a hacer el fin de semana? No te vayas tan lejos. El Ecoparque El Espino tiene un par de visitantes de Suramérica que todavía puedes escuchar o ver. Te decimos cuáles. Ubicado entre Ciudad Merliot y Calle al Volcán de San Salvador, se encuentra un oasis verde que de seguro te gustará. Es el Ecoparque El Espino, uno de los pocos pulmones que tiene el Área Metropolitana de San Salvador. Este espacio verde es el sitio ideal para quienes aman la naturaleza, la bici montaña, practican el running o simplemente caminan entre los apacibles senderos llenos de una gran variedad de árboles típicos de bosques de café. Pero no solo eso, también puedes ir a pajarear y decirle un hasta pronto a las aves migratorias que serán a Suramérica. A principios de septiembre, ellas pronto volarán hacia sus tierras. Antes que no hagan, estas aves aprovechen a alimentarse lo más que puedan para tener reservas en su cuerpo durante el camino. Échales un vistazo a este par de aves migratorias de Suramérica que anidan en el Ecoparque El Espino durante una temporada. Esta ave se distribuye en el noroeste suramericano, específicamente en países de Venezuela, Colombia, al este de los Andes en Bolivia, la Amazonia en Brasil, Ecuador y Perú. Al virero amarillo verdoso le gustan los hábitats húmedos de tierras bajas, bosques tropicales y subtropicales, y por supuesto, el Ecoparque El Espino. La otra ave es el chilipillo rayado. Se le atribuye en su nombre por las rayas que tienen en sus plumas. Además, tiene un color amarillo pálido en su vientre. Pasa el invierno en las zonas aledañas andinas orientales de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil. Al chilipillo rayado le gusta reproducirse en zonas boscosas de cañones de montaña en alturas entre los 1,000 y 2,000 metros sobre el nivel del mar. El espino es parte de sus hábitats. Así que no te olvides de darte una vuelta por este ecoparque. Para llegar a él, conduce por el Boulevard Monseñor Romero en dirección hacia Santa Tecla y tomas el desvío hacia calle El Volcán de San Salvador. Subes hasta que veas un letrero que te lleva al área natural. También puedes ir a la entrada que está ubicada cerca del Polideportivo de Merliot. En cuanto entres al ecoparque El Espino, desconectate de la rutina. Observa y escucha con atención. Y si no recuerdas los cantos, escucha de nuevo a Pajareando. De seguro las identificarás con facilidad. ¡Hasta la próxima!